El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó las modificaciones a la Declaración de Principios, Programa de Acción y Estatuto del Partido Revolucionario Institucional aprobadas en su Asamblea Nacional Ordinaria 2017. La Sala Superior solicitó al PRI que aclare la forma de participación de sus militantes en cargos plurinominales y resolvió que la medida estatutaria modificada no afecta el derecho a ser votado previsto en la Constitución ni la posibilidad de reelección. Las magistradas y magistrados de la Sala Superior subrayaron que la Asamblea Nacional del Partido se realizó conforme a su normativa, que existió quórum para celebrarla y para realizar las modificaciones impugnadas que calificó como proporcionales.